Antes de concluir nuestra edición de hoy, felicitamos al actor, productor y escritor Gabriel Traversari, quien presentó su nuevo libro, El Niño y el Pregonero. El equipo de Zona Inmobiliaria atendió la gentil invitación a este evento literario. Un relato basado en vivencias que son unos jovencitos de familia, pudiente y precoz, decidió sostener una plática con un pregonero de corte dada. El relato de Gabriel es novedoso, pues describe en este libro los misterios de la infancia y sus más espontáneos y mágicos momentos. Invitamos a comprar este atractivo libro en Ispamer por solo 8 dólares. ¡Felicidades, amigo!